Hola! ¡Me voy a escuchar! Aunque es una vez como este, estamos haciendo la administración de las miembros culturales de la fecha porque es lo que hemos hecho. Por ahora, vamos a hacer cosas que están abiertas. ¿Por qué te el plan? El plan del número 38. Vamos, dici a tu par. ¿Cuál es el plan? Vamos a hacer el plan de agua. O sea, el plan de agua. ¿�ó que par a diez? ¿O sea? Antes nos dejecer. ¿Todo ya hemos tenido el plan de agua. ¿Y dejecer? ¿ scripts? ¿Cuántos han que parzado? ¿Todo aquí? ¿Todo ahí es lo que hay en un plazo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, como tomas y means que se llamemos stem. Stem relacionados se llamen stem. La y la 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 la. Las clases de 1.1 están separados y luego las 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 las. y el de aquí, oye que estén, o los que han hecho su orejo, dije, o sea que te he hecho. Lo que hay que buscarte es el número 29, con todo este plano, y ahora, aquí ahora, pues me hago para pasarle, brow line, junto con el chilevo. Ya hemos hecho experiencia ahora, lo que hay que empezar a poner, lo que dije, también ya hemos estado bloqueando, cómo se conectar, para así que no, ahora, lo que le damos, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 20, 15, 20, 21, 22, ear, 1, 2, & 2, 1. 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias.